¡Suscríbete! 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 4x4, hermano, dale, dale, dale ¿No hay vuelta? ¿No hay vuelta? No hay vuelta No hay vuelta No hay vuelta, muchachos Esto es porque son Recovani los realizadores Bueno, dale ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1 Hay vuelta No hay vuelta No hay vuelta Esto es pie de laverno No te comas tus raches Sobemos ahora al perro pa' que calles Vos sos un perro de casa Yo salgo de cacería No es tu terreno, perro, estás en la calle Estás en la calle, hermano No sos tan bueno, sos muy malo No llegas a lo que tío, tampoco le hago Cálmate un poquito, perrito, que ya está castrado Perro, para mí eso es un halago Para ser muy bueno, haces lo que yo hago Esa es la diferencia de ciencia Para mí rompo las tres, ¿qué hago? Más que en el filo desaparezco, soy un mago No sos un mago, pero ya te encaja, bro Todo es como Michael P, pensando en natas Yo relajalo, potenciales en el chaco Hablas de magia, papá Dentro del ring, llego Dynamo Llego Dynamo, vos tu policía Yo te rompo la sencilla Perro, muestra la braca, bro Eso sí se creen, bueno, yo soy macabro Perro, solamente te las abro, ¿no? De las abras no rompo tus párpados Me llevo homosexuales iguales que el arcano Banca, vos, es que son los de tanca, vos Yo soy suequivo, te hace mis fantasmas Perro, me mantengo fuerte No me hace falta el mic, juega rápido como siempre Si los hago para todos Ese es el modo, no hace falta el mic, me escucha más la gente Que no puede contra mí si no tiene nivel Date la de de viola, dale mi malo otra vez No hace lo que hago, tampoco lo hace bien La pega como siempre, siempre pierdo otra vez Ves, ves, soy la bestia Esto nacían, esto me hacían Tienes resta Hey perro, ¿cuál es tu protesta? Rima, ves, con veces Esta vez, ves que te quedaste sin reporta Uy, se refueca, así te mata Yo te ilfingo, distinto, abierto, meto, sexto Ves que cruz, distinto, vos querés ganar Contra mí, cuando te quedes quito, no te ves Vos te vas, te colmo, te vas, mi disco ¡Tiempo! Un ruido, macho, dale, dale, dale Matanza en cuarto de final Última flecha, barra de dinero Curado en la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pásale, espera! ¡Gracias!